La superintendente de HCH, ¿verdad? Que por favor me mencione nombre por nombre del equipo que ha estado trabajando al par ahí haciendo presencia. Unos en cocina, otros patrocinando, otros moviendo aquí. Quiero agradecer también a Jorge Zelaya, fíjense. Me mandó unas Coca-Colas, unos refrescos. Bueno, alguna actividad política las tenía, pero le toqué la sensibilidad y me las mandó a dejar anoche. Porque aquí las tienen, que las vayan a dejar, que las vayan a dejar. Bueno, ya las llevaron. Es que aquí todo lo que haya, vayan a repartirlo, papá. Vamos con usted, licenciada Claudia Lagos, y que la cámara por favor la siga. Hola, don Eduardo, Cecia, aquí estoy, mire que haber venido a Ciudadpa me hizo crecer. Ahora soy más alta que Carolina, mire. Se estaban riendo de mí porque decían que yo era la más chiquita. Y que ahora soy la más alta. Y agradecer, don Eduardo, primero a Dios. Después a la Virgen de Suyapa. Le agradezco porque nos da la oportunidad de estar aquí, sanos, vivos, y pues sirviendo al pueblo hondureño. Y agradecer a cada uno de mis compañeros. Compañeros, iniciando por Erika Maldonado, que ella es la que se ha encargado de toda la logística de la alimentación. Agradecemos a Liza, a su hijo, a Cindy, a Ibanita, a Claudia Sorto, a Dixiana, a Stephanie, a Juan Martínez, que desde las 3 de la mañana estamos despiertos. A Ray, a Kelvin, a Anaí, a Alison, a Anita, a Marcia, a Zahid. Ay, don Eduardo, ¿para qué me pone a hacer eso? A Carlitos Salinas. A Jeffrey, a Carolina, a Ariella, a Carlitos, a cada uno de los camarógrafos que desde ayer están acá. A Viles, que vino acá también, a Alejandro Fiallos, a Joel, a Marcia, y no sé si se me escapa a alguien. A Zahid, que ya lo dije. Y en sí, don Eduardo, a todos, a todos, porque los que no estamos aquí, yo sé que les desearían estar aquí compartiendo con el pueblo hondureño de cerca. ¿Y por qué no saludas, y por qué no saluda Claudia? Pásenme el micrófono a Patricia Simón, que también está ahí. A Patricia Simón. A Patricia Simón, don Eduardo. Sí, sí. Mi alera, mi hermana, mi amiga del alma. ¿Me ves para acá, señora? Ella es la mera mera, miren, ahí está, miren. Ahí está, Patricia Simón. Buenos días, Eduardo, gracias. Gracias a todos en estudio, gracias a todo el equipo que ha estado aquí, pero sobre todo, gracias a la peligrosidad que viene a adorar a la Virgencita, y de paso a saludarnos y a demostrarle el cariño que le tienen a HCH. Bien. Bueno, ahí está todo el equipo. Estamos felices, don Eduardo, de verdad. Pudimos sentir lo que usted siente todos los fines de semana y a diario, pero aquí todos los de HCH nos sentimos famosos porque aunque no salgamos en cámara, todo el mundo nos reconoce. Así que realmente, gracias al pueblo hondureño, gracias por ser HCH. Y quiero agradecer en particular, ¿no andaba uno de apellido Argueta ahí que anoche estuvo haciendo pan blanco con frijoles? ¿Ah? No. ¿No llegó hoy? Ángel estuvo ayer toda la noche partiendo panes por mitad para que hoy los peregrinos pudieran comer pancitos con frijoles, huevo y mantequilla. Sí. Los saludamos, está en el trabajo, por eso no está aquí hoy. Sí. Bueno, ¿quién es el que está escondido ahí atrás? De gorra roja. Atrás de Cindy. No, ¿quién es? Detrás de Cindy. Lizza. Ajá, Lizza, ¿y vos por qué no saludás? Lizza. Ahí está, mire. Es que, es que, ¿cómo estás? Hola, tío, ¿qué tal? Bueno. Bueno, no es que tiene miedo que la razón que allá el pastor. Don Eduardo, y también agradecer a nuestros patrocinadores que siempre dicen presente. A Van Rural, a Misión, a Zula, a Café Maya. Y a alguien, don Eduardo, que quiero agradecerle aquí para finalizar. A Pollo Chepita, a Pollo Chepita. Rosquías, el Marañón. Rosquías, el Marañón, que ellos han estado más que dispuestos, don Eduardo, trabajando, no solo dando productos, sino que también con mano de obra. Vamos a estar dando almuerzos en un instante en HCH Meridiano. Gracias al Lechón Ardiente también, a Coco Baleadas. Y a Pollo Chepita, a Rumba. Bueno, don Eduardo, es que un montón de patrocinadores se han sumado realmente. Apoyo Súper Económico, dice Cecia, también. Apoyo Súper Económico, dice Cecia. Sí, Apoyo Súper Económico del Marañón, número dos. Sí. Bueno, gracias a todos ustedes por tener ese don, ese sentimiento, porque es servicio, ¿verdad? Es servicio, ¿verdad? Y a todo el equipo periodístico que ha estado ahí también, a Rey Núñez, a Alex Cáceres. Ahí está la móvil. El equipo técnico, aquí está, Zahid. Zahid, ahí está, mire, trabajando. En directo, volando el dron. Ok, Zahid, ¿a quién más tenés ahí? Enfocalo ahí, papá. No, que saque la cabeza, don Alan. Que saca Alan, el técnico, Alan. Excelente, no habla mucho, pero acciona. Alan, el técnico, y limpio para trabajar. Y limpio para trabajar. Avilés. Avilés no está aquí. Sí, pero ha estado allá. Ahí eres tú, allá. Es de ayer, papá. Sí, 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 Tito. Ah, Avilés, pero mire, nosotros continuamos transmitiendo de allá. Y el vespertino sale de ahí. El vespertino es de allá, el meridiano es de allá. Nosotros continuamos transmitiendo allá. Solo el programa que sigue a continuación con Julio y Selena es en vivo. Pero de ahí, todo es allá, todo es allá, ¿verdad? Gracias, Claudia. Gracias a todo el equipo. Gracias, Ariel, a Carolina. Mira, Carolina, si sos periodista al fiel. Ahí está oyéndose. Ahí está oyéndose, mire. Está escuchándose. Así hace un periodista. Gracias a Patricia Simón, a Jeffrey, ¿verdad? Y el Jeffrey se quedó así con el pelo. Sí, rubio. Rubio. Le gustó. Ahí, vanita. Mira, todos. Que Dios bendiga. Que Dios bendiga. Quiero pedirle para un cierre que me sobrevuele el dron. Ahí, mire la gente. Gracias, gracias a todos por su cariño. Miren, póngame a toda la gente que está ahí. Póngame a toda la gente que está ahí. Miren, ahí está, miren. Ahora, sobrevuele el dron de todo lo que está pasando alrededor de su yapa ahora. Levántelo. Levántelo, levántelo. Estamos en vivo, mire. Nuevamente, agradecer a HCH, Café Maya, Banrural, también a Lechón Andiente, Jugo Fristisula, Pollo Chepita, también el Marañón, a Coco Baleadas. Y así está en este momento la basílica en los alrededores. El dron en vivo. La basílica, es que no es basílica. Basílica Menor de Suyapa. Basílica Menor de Suyapa, así. Bueno, y lo otro, voy a terminar cerrando, presentando cómo está adentro la iglesia. Está llena. Llena. Al cierre, terminamos con esa toma. Pero aquí está. No, 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 permítame, no ha terminado. Es que yo quiero que le dé vuelta todo el dron. Cómo está pasando alrededor del movimiento que hay ahí. Miren, el movimiento, ya no el techo, ahora que baje.